El dictamen online El dictamen online Hola, buenos días. Pues ante todo, gracias por la invitación. Mira, la terapia neural nace más o menos en los años 30 por dos hermanos alemanes, Walter y Ferdinand Cuneghe. Ellos son los que, como muchas situaciones en medicina descubren el efecto de la procaína en su propia hermana que padecía de migraña al equivocarse, al aplicar la vía endovenosa en lugar de vía intramuscular que era la presentación que contenía procaína ellos se dan cuenta que se le quita la migraña a su hermana que padecía de una migraña muy severa que ya tenía acúfenos, o sea que el ruido le molestaba, la luz. La procaína como tal es un anestésico, un anestésico local y su efecto dura aproximadamente 20 minutos como cualquier anestésico local. Después de muchos años de que los hermanos Cuneghe se dieron cuenta de esto, empezaron a investigar cuál era la situación por la que la procaína había generado esto vinieron otros estudiantes de la misma terapia neural que en ese entonces ellos le llamaban efectos desconocidos a distancia de la procaína o de los anestésicos locales y un alumno de ellos, que es el Dr. Dorsch, él pues fue el que implementó las técnicas para hacer la terapia neural básicamente una técnica alemana que se utiliza en estimular el sistema nervioso nosotros hacemos estímulos simpáticos y parasimpáticos o sea, estimulamos el sistema nervioso autónomo que es el que regula todos nuestros órganos y sistemas porque entonces al estimular nuestros órganos y sistemas el sistema nervioso es el que en un momento dado si hay una enfermedad, pues es el que va a reaccionar ante esa enfermedad nosotros al incidir en ese sistema lo que hacemos es desbloquear o cambiar el estado energético de ese sitio para poderlo cambiar a un estado normal volverlo a lo que llamamos la homeostasis anteriormente se manejaba en un principio que era un cambio de polarización en la célula ese cambio de polarización era por medio del estímulo nervioso y de esa manera era como se manejaba ahora sabemos que realmente lo que nosotros hacemos es yo les pongo un ejemplo un poquito brudo a mis pacientes para que más o menos se entiendan han visto el juego del dominó que ponen las fichitas y luego le empujan y se va sí, y hace muchas maravillas nosotros hacemos lo mismo estimulamos por ejemplo piel y hacemos un efecto a nivel de médula y llega al cerebro y regresa pertenecemos a la asociación alemana de terapia neural juneque y si me gustaría mucho hacer énfasis en que es juneque porque por ahí vi algunas situaciones en las que manejan terapia neural homeopatizada eso ya no es terapia neural yo les digo mira, no sé que sea pero cambia el nombre porque eso no es terapia neural o sea nosotros somos terapia neural juneque porque lo que nosotros hacemos es estimular el sistema nervioso y hacer esos efectos simpáticos y parasimpáticos si, la terapia neural tiene muchas técnicas dependiendo del sitio que vayamos a estimular tenemos diferentes técnicas una de ellas, la más sencilla es la terapia de segmento que es la aplicación de pápulas a nivel de piel dependiendo del área que vayamos a estimular pues el tórax, rodilla, espalda, palda, abdomen en fin tenemos técnicas por ejemplo las pálisis faciales para las neuragias del trigémino para las migrañas, lumbarias sinusitis, amigalitis nosotros el estímulo lo hacemos a nivel de piel y regresa a nivel nervioso en el cáncer también tenemos muchos buenos casos y yo ahí también lo manejo aunado a otros medicamentos con excelentes resultados pero preguntabas al ratito acerca de la fibromialgia que para este efecto es todo el cuerpo porque es el dolor de, bueno los huesos no sé si sea correcto decirlo el paciente siente que le duele todo, hasta los huesos pero realmente tiene puntos específicos de dolor son aproximadamente 18 puntos en donde hay dolor específico y nosotros lo que hacemos en el caso de la fibromialgia como hay muchos sitios involucrados normalmente en la terapia siempre hacemos una historia clínica previa o sea el paciente puede venir con un diagnóstico pero nosotros siempre hacemos esa historia clínica para que puedan conocer un poquito más de todo esto y bueno se vale preguntar ¿no? de todo pausa y bueno seguimos con más información y más invitados especiales reportajes en el dictamen.mx el dictamen o la el dictamen o la